Estamos con la doctora Benavides, especialista en ginecología y obstetricia, con más de 15 años de experiencia en la profesión y una extensa formación en diferentes campos de la especialidad. En este sentido es experta en patología uterina, menopausia y reproducción, exploración ginecológica mamaria y vulvar y diagnóstico y patología obstétrica. Asimismo, uno de sus principales intereses se centra en la terapia hormonal de reemplazo con hormonas bioidénticas y en la actualidad la doctora Benavides se ejerce como ginecóloga en la clínica ginecológica Gine Mujer en el centro de Valencia en la calle La Paz. Muchas gracias por atender esta entrevista doctora Benavides. Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme a esta entrevista y también para dar a conocer un poco estos tratamientos que aunque no sean novedosos, sí son novedosos en nuestro país, aquí en España y además en nuestra comunidad a veces se conoce poco y muchas gracias la verdad por invitarme. Gracias a usted. Como dice, hoy vamos a hablar con usted sobre la terapia hormonal de reemplazo con hormonas bioidénticas. Para comenzar un poquito, nos puede explicar qué son las hormonas bioidénticas y cuál es su uso médico. Vale, bueno, pues las hormonas bioidénticas, bueno, es que son, lo dice la misma palabra, son bioidénticas, son hormonas idénticas a nuestras hormonas y son procedentes de vegetales, es decir, del ñame podemos sacar estas hormonas, tienen una composición idéntica a las hormonas naturales y hacen una fusión completa a nivel del receptor, por lo tanto, estas hormonas logran una biodisponibilidad de manera constante, ejerce un efecto directo sobre ese receptor y por supuesto la mejoría clínica es evidente. El uso generalmente, bueno, lo usamos en mujeres menopáusicas y perimenopáusicas, es decir, cuando hay una disminución o una insuficiencia ovárica, cuando los ovarios comienzan a disminuir su producción de estrógeno, pues estas hormonas, al carecerlas en el organismo, pues bueno, comienzan las enfermedades, comienzan los síntomas, las pacientes empiezan a consultar con preocupaciones evidentes de que no duermen bien, de que no tienen concentración, de que se le olvidan las cosas, que no tienen fuerza, que no tienen actividad, que tienen dolores, que tienen sofocos, que tienen ansiedad. Entonces, todos estos síntomas y muchos más son característicos de esta falta hormonal y las hormonas bioidénticas es lo que hacen reequilibrar todo esto para que la mujer tenga una calidad de vida, porque ahora, como siempre digo yo, se lo digo a los pacientes en la consulta, pues bueno, ahora tenemos que trabajar hasta los 67, 68 años. Tenemos que ser competitivas, ¿vale? Entonces, si tenemos estas carencias, no nos concentramos bien, no dormimos bien, la calidad de vida familiar en la casa no es buena, pues no podemos responder bien ante esto. Y estas hormonas bioidénticas son capaces de reequilibrar completamente esto de una manera, de una forma mantenida y que la paciente tenga una calidad de vida buena. Perfecto. Ya también ha incluido la siguiente cuestión que le tenía planteada, que era básicamente cómo funciona esta terapia hormonal de reemplazo con hormonas bioidénticas. Querría saber también si sería necesario complementar esta terapia con algún otro tratamiento. Sí, bueno, sí, las hormonas bioidénticas por sí solas son muy buenas realmente, son muy, muy buenas porque, como ya dije anteriormente, ¿no? Reequilibran, ponen a disposición, están biodisponibles, son seguras, son naturales, se producen, se obtienen de los vegetales fundamentalmente en el ñame, se hacen en los laboratorios, es verdad que están en los laboratorios mediante formulaciones magistrales y podemos acceder con esto a las pacientes. Si hay algún otro tratamiento que se puede combinar con este. Sí, entonces estas hormonas, por supuesto, se pueden combinar con otro tratamiento. Por ejemplo, pacientes que vienen menopáusicas con todos estos síntomas y además tienen una atrofia vaginal que es producto de la menopausia. Con las hormonas mejoran la lubricación, mejoran la esponjosidad de su vagina, pero podemos asociarlo con un láser, haciendo el tratamiento para la atrofia vaginal. Pero además también podemos asociarlo con toda una serie de tratamientos con vitaminas, con esa carencia de vitaminas y de minerales. Podemos indicarle a las pacientes vitaminas D, podemos mandar a las pacientes vitamina B, vitamina E, melatonina. Podemos combinarlo con una serie de tratamientos anti-aging, como se conocen, que son tratamientos anti-envejecimiento. No porque no vayamos a envejecer, sino envejecer con calidad. Y esto podemos irlo asociando en dependencia de los síntomas de la paciente que tengamos delante y realmente la calidad de vida mejora. Además, lo más importante en todo esto son los testimonios de las pacientes. Llama mucho la atención la mejoría que tienen estas pacientes, cómo su calidad de vida mejora y cómo estas pacientes regresan a nosotros. Perfecto. Bueno, ya lo he ido comentando igualmente, pero para acotar concretamente, ¿qué tipo de pacientes se pueden beneficiar de esta terapia hormonal con hormonas bioidénticas? Bueno, generalmente, como ya expliqué, estas pacientes que vienen aquí, generalmente, porque también en otros países, como en los Estados Unidos, las pacientes empiezan mucho más jóvenes. ¿Por qué? Porque realmente debemos saber que a partir de los 30 años empieza una disminución de manera lenta. Y no evidente de las hormonas sexuales, son lamentablemente las androgénicas. Y entonces, esto hace que cuando lleguemos a los 40 tengamos carencia de esto. Entonces, todas estas mujeres que están cercanas a partir de los 40, 45 años, premenopáusicas cercanas, menopáusicas como tal y a las posmenopáusicas, pues son las que requieren este tratamiento. Y también los hombres, no debemos dejar de excluir los hombres que también entran en la andropausia o en la necesidad de hormonas y también damos. Pero una de las cosas fundamentales que hemos dicho es qué hormonas ponemos en este tratamiento. Ponemos estradiol a una dosis específica, porque no son todas las dosis para todas las pacientes. Es decir, a estas pacientes previamente, cuando vienen a la consulta, le hacemos una información de todas las dudas que tengan ellas. Informamos, hacemos lo que normalmente hacemos, una revisión ginecológica, en la cual le hacemos una citología para saber si no tiene ninguna, de un pesquizaje de neurones que me da maligna sobre el cuello del útero. Después le hacemos una ecografía para ver cómo tiene su endometrio, si este endometrio es lineal, si no tiene ninguna tumoración de ovario. Le pedimos a la paciente una analítica completa, donde hay marcadores tumorales, donde hacemos todo un estudio hormonal con la FSH, el LH, el estradiol, la testosterona libre y total, la hemoglobina transportadora, etc. Hemos perfil lipídico, perfil de coagulación y vemos la paciente en completo. Pedimos una densitometría ósea, porque también la paciente debe saber con este tratamiento, se recupera la masa ósea y pedimos una mamografía. Entonces, con todo esto, hacemos un análisis completo junto con la paciente, de cómo va su analítica, de qué tiene alterado y qué no, y si podemos dar vía a este tratamiento. Generalmente, cuando los pacientes vienen con un aumento del colesterol en su triglicérido, con un trastorno de la coagulación, hacemos que la paciente se estudie más y profundice y llegar a un nivel adecuado. Y bueno, ¿qué ponemos en tratamiento? Bueno, estradiol, testosterona y progesterona. Progesterona la ponemos si la paciente tiene útero, porque si ponemos estradiol, el equilibrio viene con la progesterona, para después que estradiol actúe, la paciente pueda sangrar y que sea una cosa mucho más natural y no haya ninguna afectación sobre el útero de la paciente. Y importante también, que este tratamiento se pone generalmente cada cuatro meses. Es decir, depende, cada cuatro meses si lo hacemos con pellets, pero también pellets que son unos granos que ponemos subcutáneos generalmente a nivel de glúteo o a nivel abdominal o de cadera. Pero también lo podemos poner en geles, en cremas, en pastillas, en inyecciones, sabiendo, por muchos estudios que hay, que los pellets son los mejores tratamientos para biodisponibilidad de esta medicación. Es decir, son los tratamientos que mantienen de manera estable y en meseta la biodisponibilidad de esas hormonas al organismo. Es decir, que no hay picos, porque cuando ponemos geles, pastillas, cremas, solamente tiene la mayor cantidad en el momento que lo apliques y cuando tenga la vida media del medicamento. Cuando esa vida media cae, empiezan a caer los niveles. No así cuando lo ponemos en pellets. Pero que existen todas esas opciones, porque hay pacientes que no quieren venir a aplicarse su pellet o que están alejadas. Pues hacemos formulaciones magistrales también con cremas, con geles, con pastillas es la que menos hacemos. ¿Por qué? Porque también entra a través del aparato digestivo, pero pasa por el hígado. Entonces, ya el metabolismo hepático ahí lo estaríamos forzando un poco más. Si podemos evitarlo, pues sería lo ideal. No sé si has respondido tu pregunta. Sí, creo que sí. Además, una de otras preguntas que también tenía planteada era básicamente eso. ¿Cómo era la aplicación de este tratamiento? ¿De qué manera se aplicaba? Y ya nos ha contado que hay diferentes maneras dependiendo de cada persona. Y una cosita que te quería decir, también en este tratamiento se debe saber que es individualizado. Son idénticos. Es individualizado. Es decir, cada paciente va a tener una dosis diferente a otra. Claro. ¿Vale? Es decir, en dependencia de la analítica y de toda la complementación, vas a tener dosis diferente. Pero además, en ocasiones, cuando ponemos una primera dosis, la paciente a lo mejor no llega a todo lo que nosotros quisiéramos que se sintiera o ella o sus expectativas. Y esa dosis la vamos modificando cada cuatro meses o cada tres para que la paciente llegue a sentir su plenitud en cuanto a toda la calidad y a todo lo que esperaba. Y realmente es un tratamiento en el cual hay mucho intercambio entre el médico y el paciente para una explicación detallada de todos sus síntomas. Y además de esto, para que la paciente llegue a la calidad esperada por tratamiento. La siguiente cuestión que le quería plantear es ¿qué ventajas ofrece esta terapia hormonal frente a otro tipo de terapias hormonales? Bueno, primero que la terapia es biológica, es natural. Viene de plantas, es de origen vegetal. Es específica por paciente. Y además de esto, la podemos modular. No son tratamientos, no sé cómo explicarlo, no son tratamientos con una dosificación exacta para todos. Esa es una cosa. Y lo otro es que al tenerlo, hacer una terapia tan segura, tan eficaz y con una biodisposición tan permanente, tan en meseta para las pacientes, pues las ventajas son muchas porque las pacientes con todos estos síntomas clínicos que vienen de sofoco, de irritación, de irritabilidad, de mal carácter, de sueño, de falta de concentración, de deseos, poco deseos sexual, de resequedad. Todas esas ventajas las va a tener la paciente, mejoran, desaparecen, incluso hasta la masa ósea. Las pacientes cuando lo hacemos anualmente, la densitometría ósea, se ve la recuperación de la masa ósea, cómo desaparecen los dolores musculares que tiene y articulares. Las ventajas son muchas, entonces creo que es un tratamiento muy bueno y bueno, lo vemos aquí con nuestras pacientes. Vale, y ya para finalizar, ¿existe algún tipo de riesgo al someterse a la terapia hormonal de reemplazo con hormonas bioidénticas? Bueno, todo tratamiento tiene riesgo. Eso es imposible decir, no, no existe riesgo. No, no. Todos los tratamientos tienen riesgo y es por eso que nosotros, a todas las pacientes, primero lo que hacemos es un estudio. Es decir, hacemos un estudio detallado de todo y hay pacientes que a mí han llegado y que le he tenido que decir, mira, yo lo siento mucho, pero yo este tratamiento hasta que no me, tu médico que te lleva, una paciente que tenga un cáncer, una paciente que tenga un trastorno importante en la coagulación, una paciente que esté descompensada de cualquier patología que me haga a mí tener la duda sobre si este tratamiento le dará seguridad o descompensar la enfermedad que tiene de base, pues primeramente tenemos que controlarla y luego después haremos la. Con las hormonas nacemos, ¿vale? Y con las hormonas morimos, pero ya hay muy poca cantidad. Es decir, que las hormonas, mientras tú las regules, las controles y verifiques todo, no debe tener ningún riesgo, aparte son de origen natural idénticas a tal. Pero siempre pienso que riesgos sí pueden existir. Y otra de las cosas, también tienen manifestaciones secundarias por ponerla. Es decir, a veces te das un poco de dosis o la paciente, este impacto hormonal que tiene, te pueden aumentar el tamaño de los senos, darte dolor, te puede poner un poco de irritabilidad, te pueden salir arné, algunos vellitos, pero todas esas cosas, uno la va regulando. La dosis, si dosis te fijas bien, esos efectos son cada vez menores. Entonces, yo creo que es una terapia bastante completa, pero bueno, que todo va con su... No es que todo el que pase le vamos a poner hormonas sin estudiarla antes, ¿no? Porque riesgo existe. Perfecto, pues no sé si tiene usted como alguna cosilla que se haya quedado en el tintero, si quiere comentar algún datillo más. No, yo solamente lo único que exhorto a todas las pacientes, que porque estas cosas, si tú me preguntas en la consulta, las pacientes no lo dicen. Porque piensa que cuando tú tienes 50 o 55 años, es normal no tener deseos sexuales, es normal que se te olviden las cosas, es normal tener... Bueno, entra dentro de la normalidad porque es lo que nos va pasando, pero tiene corrección, podemos ayudar, podemos mejorar y poder tener calidad de vida. A una paciente joven, yo por ejemplo tengo cerca ya de 50 años, el año que viene, entonces yo quiero tener calidad de vida, sentirme bien plena porque estoy trabajando y entonces exhortar a todas las pacientes que tengan síntomas, pues que pregunten, que pregunten qué tratamiento, cómo podemos mejorarlo, de qué manera podemos acceder y entonces explicaríamos y lanzaríamos una, es decir, una labor a todas estas pacientes perimenopáusicas, menopáusicas, que tengan todos estos síntomas para que acudan a consulta y puedan mejorar su calidad de vida. Perfecto, pues muchísimas gracias doctora Benavides por aclararnos este tema y de arrojar un poquito de luz sobre este tipo de terapia. Vale, muchas gracias, muchas gracias mi amable. Hasta luego. 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 Hasta luego.